Recientemente la Policía Nacional capturó a un tendero de 61 años, identificado como Alirio Caicedo, quien es señalado de haber tocado a una menor que ingresó a su establecimiento comercial. Pero los testigos presenciales de este hecho aseguran que la niña, quien además es de nacionalidad venezolana y se dedica a la mendicidad, no fue tocada ni manoseada por el antes mencionado. Bueno, para mí es una mentira porque cuando la niña llega a la tienda, estoy yo comprando ahí en la tienda al almuerzo. Y la niña llega como asustada, llega asustada, llega nerviosa a la tienda. Se le siente al señor en el vidrio de la exhibidora. Yo estoy ahí, le estaba pidiendo plata al señor. Entonces el señor le pregunta, niña, ¿tú qué tienes, qué quieres, qué se te ofrece? Y ella nunca le responde que quieren nada. Entonces el señor por último le dice a ella, niña, ¿tú quieres un jugo? Ella tampoco le responde nada. Entonces yo en el momento que yo estuve ahí yo nunca vi que el señor le ofreció plata, ni la tocó ni nada. Eso fue lo único que yo puedo decir porque eso fue lo que yo vi, que la niña llegó a la tienda pidiéndole plata. Mi señora yo tengo rato, tengo por ahí como 8, 9 años, está lo conociendo el señor. ¿Qué puedes decir de él? Tengo rato, o sea, a mí ni a mis hermanas nunca nos ofreció plata, ni tampoco nos ha tocado. O sea, nosotros siempre hablamos con él porque nosotros siempre vamos a comprar la tienda y eso. Yo también tengo mi hija, tengo una niña de 6 años, y tampoco nunca, o sea, él es un señor que, si uno va a la tienda con alguien, ella le puede dar un bolón, un pan, un chito, o sea, esas son cosas que el señor da. O sea, la niña me la tenía acostumbrada, damele chito, damele bumbum, eso es, por eso yo voy a la tienda también porque es un señor muy, que quiere mucho a uno, como a los hijos de uno. Y para mí es un señor muy respetuoso, que respeta mucho a uno, a toda la comunidad. Tengo 10 años, está conociéndolo y es una persona querida en el barrio, todo el mundo lo quiere y a nosotros nos ha dolido lo que le están haciendo el señor por culpa de un señor que lo está acusando, que sale a llamar a la policía, que es el que estaba tocando a la niña. Y yo me estoy dando cuenta que no es así como el señor que sale a llamar a la policía, es lo que está diciendo, eso es mentira, porque él pasa y llega donde estoy yo. Y me pregunta, ¿dónde hay, aquí hay minutos? Yo le digo, no, aquí no hay minutos. Pasó más adelante y tampoco encontró minutos, pasó más para adelante y regresa como a los 15 o 20 minutos, con la niña otra vez. Le dije yo, a mí me dijo, se me pasó la policía, yo no sabía qué estaba pasando. Cuando él dice, se me pasó la policía, yo le digo, ay calvo, ¿qué está pasando? No ese viejo de ahí, ese viejo, le digo, pero ¿cuál viejo? Ese viejo, perdón suyo, ese viejo hijueputa que se lo lleve en preso. Yo me paro y le digo, ay calvo, te estás metiendo en problemas con el señor Alirio, ¿por qué ese señor no es eso? ¿Por qué no lo llamaste a nosotros como vecinos que somos? Y habíamos hablado con él, pero no había llamado a la policía porque lo estás perjudicando. Él se me quiso como poner bravo que yo le estaba dando el lado. Digo, no le estoy dando el lado, estoy evitándole que el señor se lo lleve en preso por cosas que todavía no hay pruebas. Hay que tomarle las pruebas al señor. Bueno, el señor llegó a la policía y se lo llevaron al señor Alirio. Pero usted estaba en el momento que llegó la menor y que ocurrió todo. ¿Qué puede decir usted de esto? No, yo digo que eso es mentira, porque la niña anda pidiendo y en varias partes la han sacado porque ella se mete a las casas, a los negocios. Y tienen que sacarla porque ella se pone muy canzona. Y hay gente que se está cuidando de las cosas que están pasando. Entonces mejor la echan. Le dan cualquier cosa para que se vaya rápido. Eso es lo que tengo yo que decir de la menor. El señor Alirio es muy respetable. Desde que lo conozco nunca me ha faltado respeto ni a mí ni a mi hija. Y la niña es una niña que se la pasa pidiendo desde que amanece hasta que anochece. Es una niña que ya por lo que veo ya van dos casos de los cuales ella pide dinero y si no le dan, mete a la gente en problemas. Entonces el señor Alirio, yo vi todo. Ella llegó a la tienda con el señor. El señor se pone a hablar con ella. Ella entra a la tienda, sale enseguida, después entra otra vez, sale enseguida, pero ella no sale llorando, en ningún momento ella sale llorando. De repente el cargo desaparece, se ponen a hablar otra vez y en ningún momento él la tocó porque ahí no hubo tiempo de nada. Y aparte de eso había gente comprando. Había una amiga mía que estaba comprando y ella dice que a la niña en ningún momento la tocaron.